Creo que están encubriendo una ley de impunidad con una ley humanitaria. O sea, una vez más se cae en actos de impunidad y se retrocede en la búsqueda de la justicia y eso nosotros por lo menos no lo vamos a aceptar, no lo vamos a aprobar desde ya, lo hemos dicho en varias oportunidades, no podemos ser cómplices de cómo se sigue golpeando a las víctimas de la dictadura en nuestro país y además el precedente que esto genera. O sea, cualquiera puede cometer violación a los derechos humanos y el día de mañana a ser tratado con privilegio. ¿Eso es la señal que le queremos dar a Chile, al mundo y a las nuevas generaciones? Me parece que no.